La batalla por la Tierra Media 2 Deberíamos conquistar y destruir la ciudad del Valle Esta misión es, yo creo que de la campaña del mal es la más complicada Por lo menos esa fue la sensación que me transmitió la primera vez que me la pasé El motivo, principalmente porque tenemos que instalar una base en la zona del Valle Y no paran de llegarnos hordas al inicio de enanos Y claro, con nuestras unidades que no son muy buenas, que son orcos Son baratas pero no son muy buenas, pues parece que la batalla no avanza Se quedan tramadas en combate y estamos así durante un buen rato Y posteriormente nos llega un ataque enemigo por las espaldas que también nos fastidia bastante Así que nada, bueno, dicho esto Yo creo que no me nada más que añadir Vamos con ello Ah bueno, una vez que conquistemos la fortaleza Y nos pasemos a esta séptima misión Los enanos quedarán completamente destruidos No los volvemos a ver en el juego Bueno, en verdad en la octava y última misión Y donde nos enfrentaremos a los elfos Así que nada, bueno Vamos con ello Erebor La verdad, bueno, además de ser la más difícil Yo creo que para mí es la misión que más me gusta de esta campaña del mal O con la que estuve más entretenido También hay una contraparte de la campaña del bien Donde tenemos que defender la fortaleza Que no lo he comentado Pero bueno, ya habréis visto el vídeo, imagino Por fin ha llegado la batalla final contra los enanos y los hombres de Valle Si las fuerzas de Sauron salen victoriosas Todas las tierras al este de las montañas nubladas quedarán bajo su control No habrá respiro para las razas desorganizadas del norte Antes de atacar la montaña tenemos que conquistar la ciudad de Valle Y saquearla para aprovechar todos los recursos que tenga Vale, lo primero va a ser lo primero Tienes que coger una rama, leches Vale, perfecto Control 2 Y control 1 Vale, pues nada Vamos a ir avanzando Vale, vamos a ir rompiendo Rompiendo cositas Vamos rompiendo cositas Y nos van a dar tesoros Así que cojonudo He dicho que capture es esto Bueno, no hemos visto los objetivos Pero despeja el terreno para construir una base Para ahí tienes que destruir los edificios de Valle ¿Qué cojones? Es verdad, no me he acordado yo de eso Vale, vamos a ir poniendo ahí cositas Vale, venid para acá A ver, la leche es que nos han salido aquí Vamos a ir rompiendo cosas Torres Vale, bien Vale, bien Vale, bien Vaya tela que me han quitado uno de los Me han quitado uno de los Nashwall Vamos a construir aquí una fortaleza Vale, bien Vamos poquito a poquito Vamos a explorar todo nuestro lateral Joder, van a dar a todos los lados Menos de donde tienen que dar Acabaremos con rapidez con los traidores Ahora Que nuestra presencia sea conocida Vale, necesitamos también Vamos a ir construyendo Cosos Ya sabréis que hacer Nadie bajará el ritmo Su insolencia será castigada Hay que acabar con este sitio ¡Al salón del trono! ¡No paréis! ¡Ahora, mis siervos! Oye, ¿qué estás viendo esto? Vamos a ir construyendo Cosas de comida Que nos va a hacer falta Bastante comida Que nuestra presencia sea conocida El plan del amo Tiene que llevarse a cabo Acabad con ellos Vale, vamos a mejorar Al menos un poquito esto Me cago en la le... ¡Ahí va! A los A esto me refería yo Vamos a ir sacando Gente por aquí Porque esto ya empieza a ponerse divertido Y no me gusta ¡Ey, no! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate del caballo! Vale, necesitamos sacar otra de aquí No, se han matado otra de aquí No, las catapultas Vení para acá Vale, poquito a poquito Hay que ir avanzando Disculpad Vamos a intentar Concentrar las tropas Otra opción que tenemos Y creo que es la que vamos a seguir Va a ser construir uno de estos Y vamos a construir torres aquí Vale, necesitamos más recursos Vale Joder, 880 Es bueno, espérate Leche, si tenemos los edificios Podemos ir rompiendo los edificios Por ahí consiguiendo Vale, bien Vamos a construir Las leches Me las han roto Vale, bien A ver Vamos a quitar el caballito Y vamos a sacar el otro Nashwool Vale Vale, a esto me refería Con que la partida es lenta Vale, bien Bueno, tenemos aquí más tropas Que vamos a traer para acá Que madre mía Lo que cuesta matarles Vale, bien Lo dicho Vamos a construir eso ahí Necesitamos más recursos Bastantes más recursos Vale, bien Vale, bien Necesitamos recursos Necesitamos recursos Pues ahí van más recursos Por aquí viene más gente Uy, guau, tenemos aquí una torre Vení para acá No sé romper eso Venga, venga Venga, venga, venga Ya tenemos todas las torres Perfecto Bueno, incluso Bueno, incluso Podemos usar a los avalteadores Vale, nada Vení vosotros Vamos a seguir rompiendo aquí Catapultas Uy, catapultas Edificios Para conseguir más recursos Vale, bien, bien, bien Me parece perfecto Me parece perfecto Me parece perfecto Vale, bien Vale, bien Y vamos a mejorar esto Ahora ya A sacar flecha de fuego ¿Vamos? Otro edificio terminado Haremos lo que nos digas Haremos lo que nos digas Vamos a construir aquí Un par de torres Vale, bien Vale Vale, vení para acá Eh, no Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto Y esto Vale, en cuanto podamos Construimos lo de Para mejorar las unidades Joder, tío Vaya Para acertar a uno Para acertar a uno Eh, ya lo tenemos por aquí Vamos a ir mejorando eso Esto en cuanto podamos También ¿Qué pasa? ¿Tú no quieres colaborar? Venga Vale Vamos a construir un par de torres aquí Yo creo que con tres torres No, espérate No Aquí mejor Este es el problema Este es el problema Que es lo que viene por ahí abajo Esto sí que va a ser un problema ¿Qué pasa? Se están saciando el carro del constructor Salide a fin Han acabado con el carro del constructor Venga, tirad para allá Lo rompen No, esto no es buena idea Esto no es buena idea Vale Vale, tenemos que ver por donde avanzamos Porque esto no veo yo que avancemos Nada Ahí va Leches ¿Y esto? Es el necio de Gloy Ha reunido a los enanos de las colinas de hierro Vale Vale Vamos a reagruparnos Venir para acá Vamos a tener que construir fortalezas Porque no avanzamos No avanzamos Vale Necesitamos más Vale A esta gente Aunque sea de relleno Vale 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 Bien Vamos a construir aquí una fortaleza Sí Aquí justo Tú vente para acá Antes de que te maten Ya, ya sé que estamos perdiendo Una nueva horda de hordos Sí Acabad con esos traidores Vale, perfecto Pues nos los hemos cargado Por cierto, podemos sacar ya Ay, no me deja el Balrog todavía Pero bueno El dragón si lo podemos convocar Pues el dragón lo vamos a usar ya Venga, ponte en modo agresivo Madre mía Ey, no Tú me referías que vinías para acá Vale, pues más o menos Hemos aguantado el envite Vamos a construir Los que nos han roto Han sido unos cuantos, por cierto Sí, han sido unos cuantos Por aquí ya no nos van a atacar más Así que es todo seguro por aquí Ven ahí para acá Porque estos no pueden con ellos Vale, perfecto Vale Vale, acá Va bien la cosa Vale 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí nunca se termina el trabajo Aquí, vale, perfecto Vale, yo creo que con estas torres y con esto ya aguanta Así que vamos a retirar aquí a nuestros amigos Porque queremos ir para esta zona de aquí Espérate, nos vamos a quedar con uno para que vaya cogiendo los tesoros Y los restos nos vamos a ir para acá Que nuestra presencia sea conocida Vale, bien Vale, vamos a ir mejorando esto Y esto Vale, y lo que vamos a hacer es levantarles un castillo justamente por donde salen Subleches Voy a ver si les puedo Ah, mira, pues se lo han cargado rápido Bueno, a lo mejor ha sido lo otro Ah, no, pues han sido las arañas Que bien Vale, seguimos avanzando El constructor El constructor lo vamos a ir trayendo Vale, pues nos hemos quedado sin lo que queríamos Vale, perfecto Pues Ey, no Espérate que te matan Quita, quita, quita Que te matan No, pero no vayas por ahí, desgraciado Vente para acá Que te matan al final Vale Vale, cojonudo Ah, lo malo que como están aquí estas unidades No, no Que pesados son Vale, seguimos mejorando esto Vamos a construir otro Dejar a Dream Por aquí ya no van a dejar de atacar Porque principalmente los que venían por aquí están en esta zona Vamos a sacar un Un gusano Yo creo que sí, un gusano Tenemos nuevos aliados Por cierto, no estoy mirando los objetivos secundarios Bueno, destruyo el trono de Erebor Tampoco es que este sea muy Muy raro la cosa Vale, bien Vale Ya sabréis que hacer Tenemos labores que atender Trabajadores Vale, esto está más o menos controladísimo Coño Coño Queda mucho por aquí Vale Vale, perfecto Vamos a ir mejorando estas cositas Y vamos a ir sacando soldados ya de verdad Porque lo que estamos sacando hasta ahora Pues soldados de verdad no eran No nos vamos a engañar Cago en la leche Cago en la leche Lo hemos acabado Mala Quiere venir para acá Y se mueve Paso Dicho esto Vamos a coger a toda esta tropa Vamos a destruir Vamos a seguir mejorando esto Esto y esto Y en principio Bueno, vamos a sacar esto por si acaso Pero tampoco es que vaya a ser muy importante Vale, perfecto Vamos a sacarnos cuatro de estos Y bueno Y ahora no tengo dinero para el resto Como veis Van a subir Bueno Boca de Sauron Ya están en el nivel 10 Pero los Nazgul Están A puntito A puntito Esto ya son soldados Decentes Ah vale Pensaba que no lo he podido mejorar Flechas de púa Vale Perfecto No vamos a hacer deshacer De todos los cercos que tengamos Y vosotros Os vas a venir también para acá Mira, justo Me voy Y vienen Con nada Vamos a hacer una carguita de estas Bueno En principio Podríamos construir también Esto de aquí Permite fondos insuficientes 2500 Esto lanza un Pérdigonazo Pero bueno No lo vamos a usar Lo vamos a construir Para que lo veáis Pero vamos Que tampoco Tampoco va a ser fundamental ¿Eh? Derribad sus edificios Oye ¿Qué estás viendo a esto? Han llegado Vamos a morir ¿Son ellos? ¿Es el enemigo? Acabad con Vale Venir para acá En principio Vamos a entrar Por la zona sur Vamos a explorar Un poquito Por aquí Para que lo veáis Pero vamos Vamos a entrar Por la zona sur ¿Cómo que lo están saqueando Si no le están haciendo nada No fastidies Ah bueno Ah bueno Coño Yo estoy haciendo Vale Pues venga Todavía podemos sacar Un par más Vale Vamos a ver Vamos a ver Lo que hay por aquí Vamos a romper este edificio ¿Qué hacéis? Si por aquí Vale Que el fuego los saque Han venido los orientales Su valor se desvanece Vale Bien Bueno Si seguimos rompiendo Todas las casas estas Pues evidentemente Nos darán más oro Pero bueno Tampoco nos hace falta Vale Esa es la puerta Que la van a cerrar No sé si hará algo Vamos a ver si hace algo No No han hecho nada Vale Bien ¿Cuánto ocupan estos? Vamos a ir tomando eso Vamos a ir tomando eso Vale 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 Pues nada, voy a traer a toda la gente para acá. Con estas tropas ya que son decentes, pues vamos a hacerles pupa por aquí. Por aquí hay una entrada. Bueno, si habéis jugado la partida de la campaña del bien sabréis que por aquí se puede entrar. Vale. Tampoco quiero que me caigan muchos pepinacos de esta baldosa. A ver si pasamos inadvertidos. No, no vamos a pasar inadvertidos. Vaya mierda de armadura que les he comprado. O sea, de un golpe, Biosky. Vamos a ver. Ah bueno, vamos a ver lo que es. Esto básicamente, el ojo de Sauron aquí, es una bomba. La bomba que podemos lanzar aquí. Vamos a probar. Aunque bueno, se lo va a cargar la torre, pero bueno. Pues aquí viene. Bueno. Gol. Eso sí, un golaco. Vale, perfecto. Y yo creo que nada más. No nos hace falta... Vamos a construir uno de estos para ver. Si tenemos algo interesante, pero en principio ya no vamos a tener nada interesante en ningún sitio. Pues dicho esto, vamos a ir entrando, ¿no? Hemos hecho un control 3 con estos. Un control 1. No. Espérate. Esto va a ser un control 3. Esto va a ser un control 4. Un control 1. Y un control 2. Vale, pues venga. Esto ya está controladísimo. Eso sí, vamos a decir que vayan a pie. Porque habrá muchos lanceros y tampoco es plan de que me los maten aquí a la primera. Vale. Bueno, pues venga, pues venga. Perfecto, vamos a ir avanzando poquito a poquito. Vale, al final vamos a tener los Nasrull también en el nivel 10 en la siguiente misión. Vamos a ver si podemos ir acumulando puntitos para el próximo capítulo y sacar al Balrog. Nivel 10, cojonudo. No son dignos, no conozco a nadie. ¡Poder! Vale, bien. Es que el problema es que son malas de cojones las catapultas. Madre mía, que malas son. Vale, bien. Ya estamos llegando al trono. Vale, objetivo de bonificación, mata al Rey Dain. Vale, no va a ser difícil. Perfecto. Vale, vale, bien. Nada, venid para acá. Venid para acá por favor. Bueno, ya se está encargando el trono Así que tampoco Vamos a concretar los objetivos Vale, no hay nada más que hacer Como habéis visto, la misión está entretenida Es algo más complicado al inicio Pero bueno Ha sido divertido El enemigo ha sido aplastado De igual manera que hace mucho Los enanos fueron expulsados de Moria Ahora han tenido que abandonar su hogar En Eredo Vale, pues unidades Pues la verdad es que ha sido bastante irregular Estructuras No han dado mucha diferencia Salvo cuando no se han atacado Recursos, pues como siempre Y puntuación final, pues como siempre Aquí voy a salir perdido Ah, pues no Relación bajas muertes 1.66 No está mal La primera vez que juego esta partida Me salió creo que 0.79 O 0.69 O sea, porque estaba perdiendo En vez de sacar Cambiar los orcos por los Jaladrin Y los guerreros del run Seguían sacando orcos Y claro Es decir, tropas A punta pala Pero a punta pala Pero bueno Bueno Pues ya habéis visto Que hasta aquí La séptima misión La de Erebor Ha sido divertida El inicio ha sido Lo más complicado Y en principio no Al final tampoco Que se haya complicado muchísimo Digamos que hay una primera fase En la que tenemos que establecer la base No tenemos tropas No tenemos recursos para salvar tropas Nos están atacando constantemente El enemigo tiene Recursos de sobra Oleadas continuas de enanos Oleadas continuas de enanos Y nosotros defendiéndonos Con las fortalezas Con los Nazgul Pocasauron Y con orcos Orcos Guarifus Que podemos sacar arqueros también Pero es que Los arqueros valen 300 Y creo que los orcos Valen menos de 100 No me acuerdo cuánto Pero vamos Que son casi regalados En el primer juego Eran gratis Para que os hagáis una idea A los orcos Solo les podéis poner El estandarte Y es que no me hace casi Ni la pena Invertirlo Los 250 Que valen Pero bueno Se aguanta el ataque Se aguanta el ataque Que viene por el sur Como habéis visto Sacáis ahí al centinela Unos cuantos poderes Y está todo solucionado Y guardado No Si Y nada Se aguanta ese ataque Se construye un par de fortalezas Para tener esas rayas A lo mejor la última fortaleza No haría ni falta Y yo normalmente Siempre entro por el lado derecho Se podía entrar por donde Construyó la fortaleza Si también Pero La verdad es que No sé si habéis notado Que Más o menos Cuando hemos pasado nosotros A la ofensiva también A ellos se les ha notado Que no tenían ya recursos Y que sacaban unidades Ya muy sueltas No era como al principio Que nos venían por el norte Y por el centro Por el centro Se venían por el camino Se dirigían algunas tropas Por el sur Y otras por el centro Pero es que después Ya solo venían Cuando han cerrado Bueno incluso Antes de cerrar la puerta Ya solo venían Unidades sueltas Por el norte Donde hemos construido La fortaleza Tampoco Vamos Ha habido un punto de inflexión Que solo es aguantar Aguantar Y después ya se pone La partida huesta abajo Pero bueno Para mí es la Misión más complicada Guardando la distancia Con otros juegos Pero es la más complicada De este juego En cuanto a la campaña Del bien A lo mejor también La defensa de Erebor También era complicadilla Y va a decir El ataque a Dol Guldur No No creo que fuera tan complicado Yo creo Erebor Tanto en la campaña del bien Como en la campaña del mal Es complicadilla Pero bueno Bueno hasta aquí Este es el séptimo capítulo Y en el siguiente Atacaremos Rivendell Y acabamos con la campaña del mal Así que nada Nos vemos ya En el próximo capítulo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!